¿Cómo se trabaja en el área operativa Banda de Río Salí? Y pregonando por un fondo ordenado, donde no permitamos la proliferación del Aedes y que nos permita frenar el avance o la llegada de la enfermedad en algún momento a Tucumán. Gracias a Dios la gente está haciendo autocuidado, la gente está concientizándose de que debe cuidarse y cuidar a su familia para evitar la presencia de la patología acá en Tucumán. Se trabajó en conjunto con el Ciprosa y con el área, colaborando con dos termonebulizadoras y las fumigaciones domiciliarias. Y aparte veníamos trabajando ya anteriormente en conjunto, realizando controles y bloqueos en diferentes barrios. No es porque hayan casos puntuales, pero sí apuntando siempre a la prevención. Lo que más se hace hincapié es que el vecino colabore con la limpieza también, porque si es una cadena, si no colaboramos entre todos, en algún momento se va a terminar cortando esto. Pero la gente lo toma bien y presta mucha colaboración para hacer el descacharrea.